Bueno, pues tras mucho tiempo sin pasarme por aquí, el otro día por un comentario de YouTube que os tengo aquí en pantalla, ¿vale? En el que este usuario, Waterman, me decía que si podíamos hacer un tutorial para compilarse cada uno su archivo SPK debido a que no se fiaba, entre comillas, de que, bueno, los que cogieran por ahí por internet, pues tuvieran algo añadido, ¿vale? Y por algo añadido digo código malicioso, ¿vale? Entonces, bueno, estuve dándole una vueltecita al tema y deciros que sí que, bueno, que es lo que vamos a hacer en este tutorial, ¿vale? Os voy a enseñar mediante el terminal, sin tener que instalar nada prácticamente, cómo se saca el SPK de cualquier versión de NAS, ¿vale? Entonces, nada, vamos a empezar por identificar un poco nuestro modelo de NAS. Bueno, como habíamos dicho, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué arquitectura tiene el procesador de nuestro NAS, ¿vale? Para ello, si entráis en el artículo de WireGuard que tenemos en el blog, ¿vale? Y entramos en esta dirección, directamente nos tiene que abrir una ventana en la que nos enseña todos los modelos de NAS y la arquitectura que lleva, ¿vale? Yo si me bajo por aquí, pues tengo el 1621+, que lleva la arquitectura V1000, ¿vale? No os dejen engañar, cuidadito con esta nomenclatura, porque empieza por mayúsculas, ¿vale? Y ahora veréis por qué os lo digo, ¿vale? Yo voy a crear paquete para mi SPK, pero bueno, lo podéis hacer para cualquiera. Y en principio, como ya os digo, no necesitáis instalarnos nada. Creo que entrando por SSH al NAS y metiendo un comando que os voy a dar, se ejecuta perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a verlo y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Bueno, para conectarnos a nuestro terminal por SSH, vamos a hacer un paso previo, ¿vale? Que es la creación de la carpeta donde vamos a poner el SPK en sí, ¿vale? Entonces, yo en mi caso me vengo aquí a FileStation, ¿vale? Aquí, en la carpeta tutoriales que tengo yo, tú lo pondrás en cualquiera. Vamos a crear, le damos a nueva carpeta y en este caso lo vamos a llamar SinoWire SPK 7.2, ¿vale? Que lo que está haciendo es hacer la creación del SPK para la versión actual de TDSM, que es la 7.2. Cuando la cambien, habrá una 7.3 o si tienes una versión anterior, pues tendrás que coger la 7.1, ¿vale? Pero bueno, nada, una vez que la tengamos creada, le damos OK, ¿vale? Y aquí ya podemos cerrar. Siguiente paso, ¿cuál es? Pues nos venimos a poner el de control. Nos venimos a terminal y SNMP y habilitamos el servicio SSH. Por defecto está en el puerto 22. Yo lo voy a dejar así, por defecto, ¿vale? Aunque siempre, como habéis visto, te sale una advertencia, que es el puerto por defecto y los puertos por defecto, pues bueno, siempre es mejor cambiarlo. Puedes poner el que te dé la gana, ¿vale? Siempre que no esté ocupado por otro servicio, ¿vale? Una vez que ya lo tenemos aquí, ¿cómo accedemos por SSH? Pues bueno, mirad, os lo he puesto aquí un poquito más grande para que lo veáis bien, ¿vale? El comando para acceder a nuestro NAS por SSH es SSH, ¿vale? Nuestro usuario, arroba, nuestra dirección IP del NAS, guión P y el puerto que hayamos puesto, ¿vale? Esto nos dice que si queremos autentificar este servidor, le decimos que sí, ¿vale? Y ahora nos piden la contraseña de acceso al NAS. No se escribe, ¿vale? Por motivos de seguridad. Y si es correcta, ¿vale? Pues bueno, vais a ver que dará un OK y si es incorrecta, como creo que es en mi caso, pues nos dará un error, ¿vale? Entonces, como veis aquí, me dice permiso denegado, pero porque simplemente me he equivocado. ¿Vale? Vale, ahora ya estamos aquí, ¿no? Entonces, una vez que estamos aquí, lo único que tenemos que ejecutar, ¿vale? Es un comando de terminal, ¿vale? El comando de terminal lo voy a dejar, como siempre, en el post o en las notas para que os resulte más fácil de copiar y pegar, ¿vale? Este comando de terminal es este, sudo docker run, guión guión, rm, privilege, tal. Aquí tenemos que poner la arquitectura de nuestro procesador. Como veis aquí, yo he puesto minúscula, ¿vale? Si pongo mayúscula me lanza un error. Por eso os digo que no fíe mucho de la nomenclatura que le daban en la página de Synology, ¿vale? Son todas siempre las letras de vuestra arquitectura minúscula. Luego le ponemos la versión de SM y le damos la ruta donde lo queremos que lo guarde. En este caso, como he dicho, la carpeta tutoriales, la carpeta que habíamos creado, ¿vale? Y esto nos dará un archivo que se llamará como quiera llamarse, ¿vale? Y ejecutará este compilador que es el que va a hacer que crea el SPK para la versión 7.2, ¿vale? Pulsamos en Intro y nos pedirá la contraseña. Volvemos a meterla y en principio ya empieza a funcionar, ¿vale? Si veis que os da algún error, probablemente sea porque en arquitectura la habéis puesto con mayúsculas, ¿vale? Es lo más común, ¿vale? Esto se lleva un tiempecito, ¿vale? No es inmediato. Así que volvemos cuando os haya acabado. Bueno, una vez que haya acabado, ¿vale? Como veis aquí, pues resulta de que si nos venimos a la carpeta, nos tenemos aquí y entramos en ella, vemos que tenemos el paquete SPK para la versión V1000, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Instalarlo. Pero mira, va a pasar una cosa muy curiosa y es que aquí veis que yo ya lo tengo instalado. Entonces, si yo me tiro a la piscina y le digo, oye, vamos a instalarlo, ¿qué es lo que me dice? Me dice como es un pa' mí. Me dice que formato de archivo no válido, ¿vale? Esto no es cierto, ¿vale? No es cierto y vais a ver ahora por qué. Mira, si yo cancelo esta instalación y desinstalo el paquete anterior, una vez que se desinstale, si yo ahora hago el mismo procedimiento e instalo el mismo paquete, ya lo coge, ¿vale? Aquí le decimos que lo instale en el volumen 1 y aquí, como siempre, desplicamos esto para que no nos dé ningún error. Y una vez que está instalado, ¿vale? El siguiente paso era irnos al terminal y ejecutarlo desde la consola. Para iniciar WarGuard sin que nos dé ningún error, aquí lo que tenemos que hacer es directamente coger este comando, lo copiamos y nos volvemos aquí a la parte de terminal. Nos vamos a cambiar de sitio. Hacemos un clear para que lo veamos más limpio, ¿vale? Y vais a ver cómo aquí esto pasa de ejecutar a iniciado, ¿vale? Si yo introduzco este comando y le meto mi contraseña, ¿vale? Veis cómo ya ha pasado instalado, ¿vale? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues, digamos, ejecutar este siguiente comando que era para levantar el túnel al inicio del NAS. Entonces, hacemos así y nos dice que ya está levantado. A partir de aquí, WarGuard ya está funcionando. Es decir, lo único que tenemos que hacer ahora ya es la instalación estándar, ¿vale? Del paquete del contenedor de VGISY, si lo queremos, ¿vale? Que como siempre lo tenéis aquí en el tutorial, ¿vale? En la página del blog. Así que nada. Espero que, bueno, que la duda de este usuario haya quedado resuelta y, bueno, si le vale a alguien más que no se fíe de cogerlo bien desde mi nube o bien desde cualquier lado donde se lo encuentre, pues, bueno, así lo podéis ejecutar vosotros solos. Así que nada. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Gracias. 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 Gracias.